Diez minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, para hablar de la campaña electoral, de cómo viene un partido colorado que tiene ambiciones de ponerse en el ballotage y también del nuevo libro que acaba de publicar llamado Memorias de una pasión. Recibimos al expresidente Julio María Zanguinetti, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estamos? Estoy por el libro acá, ¿eh? Bienvenido. A mí una pregunta le vamos a hacer. A ver, ¿cómo ve la campaña? ¿Cómo ve al partido colorado? La campaña, todos ustedes dicen que está fría y yo diría que van a estar frías siempre. Ha cambiado la naturaleza de la comunicación humana, por eso mismo hoy la propia democracia representativa, el concepto de representación que es tan esencial, cambió desde que los medios de comunicarse, las redes, y todo lo demás, hizo que el ciudadano hoy sienta que participa del diálogo a través del Facebook, a través del Twitter, a través de lo que sea. Y que ya no tiene el nivel de necesidad de un representante. Le pasa hasta las iglesias y a los sindicatos. Entonces, estamos en un tiempo distinto. Por otra parte, también hay lo que yo llamo la nostalgia de las grandes causas, ¿no? Hace 40 años todavía discutíamos sobre la naturaleza del régimen, ¿no? La revolución, todavía estaba el sueño cubano más o menos vigente, aunque todavía algunas mentalidades aferradas al sueño, pese a la realidad. En fin, más colectivismo, más economía-mercado. Entonces, el propio Frente Amplio en su tiempo nació romper con el fondo, no pagar la deuda externa, en fin, todo aquello. Todo eso ha desaparecido el escenario. Entonces, hoy estamos discutiendo, como debate central, así sustantivo de principio, tenemos el del plebiscito de la seguridad social. Es el único debate que uno siente en que hay un tema existencial, diría yo, ¿no? Lo otro es un tema político. ¿Quién puede administrar mejor o quién puede administrar peor la situación dada? Una confianza en los elencos políticos, digamos. Eso sería lo que se está dirimiendo. Bueno, sí. Pero yo creo que los elencos políticos están. También es verdad que hoy ha habido un proceso de renovación de liderazgos, ¿no? El Frente no ha creado todavía un nuevo liderazgo sustitutivo del de la vieja generación, que fue fundamental, digamos, con mucho debate ideológico, digamos así, en que predomina finalmente la concepción de Astori frente a la socialista más tradicional en aquellos años, ¿no? ¿Verdad? El Partido Nacional, sí, sorpresivamente hace una renovación fuerte para los próximos 20 años, con la calle Pobo que va a estar allí. Le parecerá algún contradictor, probablemente, o competidor. Pero 20 años va a estar ahí. Y nosotros estábamos en una enorme dispersión. Mi generación no habíamos logrado ser sustituidos. Tuvo la etapa Bordaberri, fue candidato dos veces, después puso en pausa su actividad, después tuvimos la etapa Talvi, y llegamos a una interna en una situación bastante paradójica, con una nube de candidatos, ¿no? Y ahí se produce un quiebre muy importante, porque emerge justamente un liderazgo joven, de alguien que estaba, hacía muchos años, en la vida política del partido, sí, pero no en condición de líder de una agrupación, o de líder de un movimiento, sino que era una figura individual, había estado, en fin, lo conozco desde el día que apareció. Por suerte, a todos los he conocido prácticamente desde el día que aparecieron en la vida política, lo mismo Robert. Entonces, y ahí se produce este cambio, mucho sustantivo, que hace que el Partido Colorado, a partir de allí, tenga solo buenas noticias, digamos, ¿no? A partir de la interna, porque despega la figura de Ojeda, despega con una candidatura, con una propaganda distinta, con una, digamos, una posmodernidad, si cabe la palabra, por oposición a lo tradicional, a lo convencional, digamos así. Y, bueno, y se produce allí un cambio de un partido colorado que estaba en un mar de dudas y confusiones, y pasa a tener una elección importante, que es decisiva hoy, decisiva hoy en términos de coalición. Bueno, ¿le ve a Ojeda esas condiciones de liderazgo de los que hablaba antes, de esos líderes que ya no están? Mire, yo siempre pensé que tenía mucha llegada a la gente. Razón por la cual incluso, no sé si lo llegamos a comentar acá alguna vez, yo le proponía a él hacer una gran campaña municipal para proyectarse, digo, tenés edad para esto, hacer un escalón y pegar el salto. Yo siempre vivía en él mucha capacidad de eso. No aún de liderazgo, porque él nunca había integrado formalmente, aunque sí empezó en el foro universitario, siguió en el foro vallista, en fin, pero él nunca, digamos, se afincó en una agrupación o lideró una agrupación grande de chicos. Era un activista siempre, la prueba está que fue de ir hace tres elecciones, dos elecciones y pico, muy jovencito. Yo siempre le vi esas condiciones, por eso mismo me parecía que... Ahora, nos sorprendió a todos, por suerte, por suerte, yo tiro fuegos artificiales, como en septiembre, porque bueno, apareció alguien que muestra una capacidad de liderazgo, que levanta al partido y que generó, para empezar, que lo más importante, clima, alegría. Un partido que estaba, en fin, en una situación de mucha duda, pasa a tener un clima de alegría, un clima de optimismo, y bueno, que ya llevemos hasta donde nos lleva. Pero, ¿el liderazgo de él para el Partido Colorado en los próximos años ya está asegurado o es una pregunta a responder en esta elección? No, no en la elección, lo va a definir el tiempo, en la permanencia, porque los liderazgos, sí, tienen de pronto un fogonazo que los crea, pero luego hay la persistencia, la continuidad. En la política, la paciencia, aún en estos tiempos tan veloces, cambiantes y fugaces como los que vivimos, la paciencia es un factor, paciencia en el sentido de constancia, de persistencia, de lealtad a las cosas, sobre todo de generar confianza, porque la confianza no se genera en un día en que uno deslumbra, se crea a lo largo del tiempo. Yo no tengo duda que tenemos hoy, sin duda, un potencial líder para muchos años. Así que... ¿Y chances de llegar al balotage? ¿Y chances de llegar al balotage? Es muy difícil, hay que ser realistas. Soy un viejo político, soy realista. Uno nunca pierde la ilusión. No, es como Leonardo, como Botafogo, no la perdemos. No, obviamente. Ahí estamos. Pese a la semana pasada, pese al domingo pasado. No hablemos de eso. Pero, digamos, la ilusión la tenemos. La realidad es que es muy difícil. Lo que está claro es que hace seis meses yo venía acá y ustedes me preguntaban cómo va a ser el porvenir del partido, cómo va a sobrevivir, cómo se va a instalar en este escenario. Y hoy me preguntan si tenemos posibilidad de ganar el partido nacional. Es decir, el cambio cualitativo es incuestionable. Y eso es muy bueno porque, bueno, por fin mi generación puede de algún modo mirar las cosas de otro modo y poder afincarse mucho más en temas como el del libro de acá. No, pensé que decís como un Peñarol. Le hago la última política. ¿La coalición republicana tiene que ir a un... a ir hacia lo que fue el Frente Amplio, a una unión mayor, y ir transformándose en un partido, o tienen que mantenerse los partidos como hoy, siendo partidos separados? Mire, usted recordará que cuando propusimos la reforma constitucional es un tiempo de la doble vuelta, yo hablé de las familias ideológicas, que me criticaban mucho, ¿no? Y me atribuían, lo cual me dejaba muy vanidoso, el invento de las familias ideológicas, que era una expresión de Michel Lebré, el constitucionalista, que hizo un traje a la medida de gol con la constitución francesa de la época, que fue... que marcó un tiempo. Bueno, bien. Entonces, eran las familias ideológicas. Una familia más liberal, una familia más socialista, en términos muy genéricos de la expresión. Y, como decía Lebré, la primera se bota con la cabeza, la segunda con el corazón. Nosotros le agregábamos la primera se bota, la segunda, la familia, la segunda, el pariente más cercano, porque hay familias ideológicas, es decir, hay un punto en el cual hay un quiebre, ¿no? En los últimos tiempos se ha objetivado, por ejemplo, en Venezuela. Decíamos, bueno, ahí estaba el punto de quiebre que marcaba hasta qué punto uno podía ser, digamos, liberal y hasta qué punto podía ser socialista. Entonces, eso es un hecho. Y el hecho se ha consolidado. Y muy probablemente lleguemos a eso hasta por razones electorales. Porque la dispersión hace que en el sistema DONT, o sea, el sistema de cociente, de creciente, que adjudica a las bancas, el ir separados nos genera una desventaja. Mientras que ir todos juntos, como va al frente, hace, da un plus. Hace más posible llegar a la mayoría. De modo que eso no hay que descartarlo, porque a su vez la propia experiencia del frente nos dice que las pertenencias fundamentales no se pierden. Basta huir a los comunistas uruguayos, que parece que estuvieron en el año 18 en San Paterburgo todavía. Asaltando el Palacio de Invierno. Es decir, los comunistas siguen siendo comunistas, los socialistas, socialistas, los demócratas cristianos, etcétera, etcétera. Quiere decir que yo no dudo de que esto pueda llegar a ocurrir y que sería, de algún modo, hasta deseable. Porque ya, de hecho, está ocurriendo. El tema de la coalición, recuerda que lo instalamos en fuerza ya hace algunos años con aquella entrevista con La Rañaga y La Calle, porque nos parecía que era el camino que había llegado. Había cambiado la demografía. De algún modo, el Uruguay llegó a un nuevo bipartidismo. Con todos los matices diferenciales que hay adentro. Después de todo, las sustancias ideológicas adentro del frente son, yo diría, aún más grandes, aún más distantes que las que podemos tener nosotros en la coalición republicana. ¿Tanto ha cambiado que el propio candidato del Partido Colorado dice que su referente es el presidente de la República, que es del Partido Nacional? Bueno, es mi referente también. Es su referente en la calle POU. Es lógico, es mi referente también. ¿Por qué? Porque integramos la coalición republicana, la coalición tiene un líder que es el presidente de la República, es un líder exitoso, es nuestro referente político hoy, sí. ¿Y eso quiere decir que yo me hice blanco? No, yo creo que él se ha hecho vallista. Es que distinto, como le dicen algunos, para criticarlo. No, porque sus discursos y sus actos están dentro de la aceptación de lo que es el Estado vallista, que es el diseño del Estado uruguayo y no ese Estado liberal abstencionista en materia social que precorizó el Partido Nacional durante tantos años y tantos tiempos. Tengo una más antes de pasar al libro. Esta visión de instituir también dentro de la coalición lo de las familias ideológicas y buscar una arquitectura electoral común, ¿no corre el riesgo también de seguir homogenizando la oferta política y que empiecen a crecer propuestas por fuera de esos dos bloques? Por eso, la política es dinámica, porque además la historia nunca se detiene. Los reclamos de un tiempo no son los de otro tiempo. Ahora vamos a tener un tema de empleo brutal en los próximos 20 años, brutal, porque tenemos que adaptarnos a una economía nueva. Ya esta década ha sido la economía digital que ha cambiado muchas cosas, pero esto ahora se aceleró. Quiere decir que va a haber muchos cambios. Sí, los riesgos existen. La política siempre tiene riesgos y la política es adaptarse a los tiempos, saber leerlos, saber interpretarlos y darles la respuesta necesaria para poder seguir adelante. Puede ocurrir, sí. Y puede ocurrir, por eso hablábamos hace un momento, al no haber esas grandes causas así, tajantes que dividían, pueden ocurrir esas cosas, porque empiezan los descontentos y a su vez los cambios tan dinámicos dejan rezagados. Hoy estamos viviendo en la sociedad rezagados. Y esos rezagados se van a acentuar en el empleo, en la medida que no formemos a la gente con eso. Yo cuando leo las encuestas de preocupación y veo que la educación no es una preocupación grande en los uruguayos, y yo me agarro la cabeza. Es la única preocupación. La número uno, la número dos y la número tres. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque tenemos que adaptarnos a un mundo muy distinto, nos cuesta mucho adaptarnos a él, y bueno, pero hacia allí vamos, hacia allí vamos. Bien. Hablemos de su libro, Memorias de una pasión, una vida junto al arte y los artistas. Es un libro que es un hermoso libro, ¿no? Un objeto de arte también. Bueno, sí, lo es. No es el libro de arte clásico, es un libro de tapas duras con reproducciones. Este es una memoria. Es la memoria de alguien que ha sido un espectador comprometido, para usar la palabra de Ramón Arón. Es decir, alguien que ha estado cerca todo el tiempo desde hacer artístico, primero como periodista y luego como político. En ambos, en mis ambas profesiones, estuve, la de abogado como ven es la menor, en mis ambas profesiones estuve muy introducido en todo el tema de arte. Primero empecé desde el lado periodista, bueno, a vincularme. Además, en el diario en que yo trabajaba, había artistas, ¿no? Porque estaba Melchizaba, estaba Leopoldo Novoa, estaba María Freire, estaban artistas, con los cuales uno compartía la redacción. Todo eso iba generando entusiasmo, que ya en mi caso venían desde la adolescencia. Y entonces ahí empecé a hacer comentarios, primero reseñas, después a seguir haciendo algunos comentarios, después seguir adelante. Y, bueno, de algún modo me transformé, no en un crítico profesional, pero sí en un comentarista de las exposiciones. Y después empecé a escribir prólogos. Y ahí me nació Lein, yo estuve un día en el libro, a esta altura de la vida. Digo, tengo prólogos de todo tipo. Porque incluso en los años del gobierno, cada vez que hacíamos un gran viaje con una gran visita a Estado, le añadíamos una exposición. Que para nosotros fue parte fundamental de nuestra política exterior. Es decir, un país como el nuestro, Enrique Iglesias siempre dice, los países grandes hacen diplomacia de la autoridad. Los chicos tenemos que hacer desde la seducción. Entonces, uno no le va a explicar de pronto a quien no sabe bien lo que es el Uruguay. Bueno, si se lo explica no lo entiende, pero si uno pone al lado, una exposición, por ejemplo, la que encabeza ese libro, Los seis maestros, ¿no?, que hicimos en Buenos Aires en el año 87. Bueno, ya está, está claro, está claro, un país que pone a hablar, en el site, Figari, Torre García, Barradas y Cunio, es un país. Es un país. Tiene algo que ofrecerle al mundo. ¿Eh? Tiene algo que mostrarle al mundo. Pero es que es así, porque a veces no se entiende lo que es la significación fundamental del arte. O sea, el Uruguay sería el mismo si no supiéramos quién era Artigas, si no tuviéramos un líder con rostro, humano, con carnalidad, de líder. Bueno, y eso lo inventó Blanes. ¿Cuánto Artigas era así? No sabemos. No importa. El arte construye símbolos. ¿No? Como la escena teatral de los 33, ¿no? Que ya la teníamos en los cuadernos escolares y con los cuales hemos formado nuestra identidad. Entonces, todo eso es muy, muy, muy sustantivo en nuestro país y por eso, a esta altura, me nació la idea de decir, bueno, voy a juntar por lo menos algunas cosas. Me dio más trabajo el esperado. Y el libro es particular. ¿Por qué? Porque publicó un texto mío de alguna época, ¿no? Por ejemplo, mi querido amigo Ricardo Pascal, el prólogo que le escribí para su primera exposición, cuando había que aclarar que un financista además podía ser artista. Muy bien. Yo le hice el prólogo. Pero antes hago un prefacio donde explico mi relación con el artista y mi visión del artista, sintéticamente. Por eso, es una memoria de mi visión de los artistas y de mi relación con ellos porque tuve ese privilegio. Uno fue mi vicepresidente en la Comisión de Bellas Artes. O sea, tenía 50 años más que nosotros. Cuando digo nosotros, digo los muchachos de mi época, y otros 20 años menos, como la generación de los Achugarri y de los Iturria y todo esto. Y con todos nos privilegiamos de la amistad, los Testonin y hablar. Dos generaciones de Testonin en nuestra vida, ¿no es verdad? Entonces, todo eso ha sido muy, muy, muy relevante y ya que hablamos del cruce política y arte y pasión, le cuento esto. En el año 67 se entrenaba la Constitución, volvíamos a la presidencia, gestivo presidente, anuncia su gabinete. Un joven diputado de 31 años, ministro de Trabajo, sanguinete, fantástico. Por muchas razones que sería largo contar ahora, no quería aceptar. Entonces fui, hablé con el general, que era un gran caballero, un gran ciudadano. Le expliqué mis razones, creo que no las he entendido demasiado porque no eran tan fáciles de entender por mi particularidad. Y cuando le dijimos, le digo, pero general, le voy a pedir un cargo, honorario. Me miró, y digo, la Comisión de Bellas Artes, la presidencia de la Comisión de Bellas Artes. Muy bien. Dile ya que sí, hable con el Ministro de Cultura. Por supuesto, no creo que él, vuelvo a decir, me haya entendido mucho, menos me entendieron mis colegas diputados. Me dice, vos estás chiflado, vos estás chiflado, te ofreces un ministerio y pedí la Comisión de Bellas Artes. ¿Para hacer qué? Digo, ¿para hacer qué? Bueno, para renovar los salones, para renovar la presidencia de Uruguay y las bienales, para mostrar la presencia internacional del país y para transformar el museo. Bueno, y lo pudimos hacer con la colaboración de gente como Cunio, por ejemplo, que fue mi vicepresidente, nada menos, en esa comisión. Bueno, y todo eso está por ahí contado. Hay cientos de anécdotas de todo tipo, como el día que le entregó a los tupamaros a Cunio y me llama Virginia Desesperada, la señora. ¡Saguinetti, venga acá! ¿Qué pasa, Virginia? ¡Venga, venga! Voy corriendo, porque íbamos cerca, íbamos muy amigos y estaba Virginia Desesperada y Cunio a la risa. Con su edad. ¿Qué pasa? No, los tupamaros vinieron, tenían unas armas, unas pistolas. No, eran los chiquilines, estaban más nerviosos que yo. Decían, no, pero este hombre les explicaba, les decía que estaban macadeando y le decían, dame los dólares, viejito, dame los dólares de los cuadros que vendés. Decían, ¿qué dólares? Digo, sí, vendo bien por suerte, viajo y pago remedios, ¿no? Bueno, al final le dijeron que con usted no se puede y se fueron. De esto, de esas historias hay muchas ahí también para entretener un poco la parte más solemne y conceptual. Hablando de pasión, el último capítulo del libro que es política y fútbol es muy divertido porque entre otras cosas dice que la envidia nacional a Iturria. Nacional y Peñarol, están los dos. Están los dos, ahí está. Ahí está la bienal. fantástico. Que cuenta que la envidia de la nacional. en el cual digo, yo a la nacional le envidio dos cosas, el cuadro de Iturria y al mono Gambetta. Julio María Sanguinetti, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hacemos un corte al regreso.